Gracias, presidenta. Buenas tardes. ¿Cuándo piensa cumplir la Junta de Castilla y León su compromiso de construir el nuevo centro de salud Segovia IV en el barrio de Nueva Segovia? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. En este momento estamos trabajando en la definición del contenido de esa zona. ¿Sabe usted que la delimitación de la zona básica de salud tiene algún grado de afectación por la ley de ordenación del territorio vigente? Y, en consecuencia, estamos analizando la vinculación del proyecto de Segovia IV con otras zonas básicas de salud para iniciar el plan funcional, la redacción del proyecto y, posteriormente, la construcción de este centro de salud, que forma parte ya del plan de inversiones sociales prioritarias y que se desarrollará una vez que hayamos definido las dimensiones de la zona básica y de algunas otras zonas básicas a la de Añez. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Gudíez Calvo. Gracias, presidenta. Señor consejero, su respuesta, al igual que las partidas económicas presupuestadas y nunca ejecutadas para este proyecto, son una tomadura de pelo y una falta de compromiso para los ciudadanos y las ciudadanas de Segovia. El centro de salud Segovia IV constituye una demanda de toda la sociedad segoviana reclamada desde hace muchos años y comprometida por el Partido Popular desde el año 2006. Once años después, ni proyecto ni una sola piedra y, por sus palabras, consejero, en esta legislatura tampoco lo verán mis ojos ni los ojos de los 53.000 segovianos que están hartos de tanta mentira y se sienten engañados y decepcionados. Por eso, la Asociación de Vecinos San Mateo del Barrio de Nueva Segovia ha iniciado una campaña de recogida de firmas y han convocado una manifestación para el 18 de noviembre para exigir dicho centro de salud. Compartirá conmigo, señor consejero, que tres son los argumentos básicos para iniciar esta infraestructura ya, de forma inmediata y sin más dilación. Uno, es una necesidad constatada en base a la evolución demográfica de la población y atendiendo a los criterios epidemiológicos de vías de comunicación, de recursos sanitarios y de adecuación de la ordenación de los mismos. Segundo, mejora la calidad en la asistencia sanitaria de un barrio, el barrio de Nueva Segovia, con más de 8.000 vecinos que son atendidos en un centro de salud alejado de sus edificios y domicilios y sobresaturados, con demoras de más de cinco días para ser atendidos por su médico de cabecera. Y tercero, es una promesa efectuada por el Partido Popular. La señora Clemente y el señor San Vitorio, incapaces de convencer al Ejecutivo de la prioridad de este recurso, saben bien de qué hablamos. Lo ha prometido su construcción en las elecciones autonómicas de 2007, del 2011, del 2015 y lo seguirán prometiendo sin ningún rubor en las elecciones del 2019, vista la pasividad y la inacción del gobierno de Juan Vicente Herrera. Un presidente que, según la entonces candidata del PP a la alcaldía de Segovia y actual portavoz, le dijo que le había telefonado por la noche, dos días antes de las elecciones, para prometer este centro de salud. Y esta hizo el anuncio a bombo y platillo en todos los medios de comunicación, incluso diciendo que las obras se licitarían en el año 2016. Una de dos. O el presidente tuvo una noche loca y le dio por prometer centro de salud. O de nuevo, era una artimaña política del Partido Popular para conseguir votos engañando a los ciudadanos sin ningún tipo de vergüenza. Así que, señor consejero, la confianza se construye con hechos, no con palabras. Y la credibilidad se edifica con acciones, no con discursos. Es por lo que apelo a su responsabilidad, a su sensibilidad y a su sentido común para que hoy usted actúe y se comprometa el impulso de esta infraestructura sanitaria, dotando en los próximos presupuestos de una partida económica suficiente, no ridículas como hasta ahora, para que el nuevo centro de salud de Segovia 4 sea una realidad, ya, de forma inmediata. Y que el humo de las promesas incumplidas que ustedes, señores del PP, han aireado en tantas y tantas campañas electorales, se transforme en el humo de las máquinas realizando los trabajos. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Mire, yo no sé qué tal ha sido su noche. Me alegro mucho. He escuchado atentamente su perorata. Y, fíjese, a mí me ha dicho alguna cuestión muy interesante. Que hay una justificación, por razones epidemiológicas, poblacionales y de otro tipo, para la construcción de este centro de salud. Pero, ¿ha obviado usted considerar alguna cuestión? No menor. Si hacemos solo el centro de salud para el barrio Nueva Segovia, sabe usted, ese centro de salud tendría, como usted ha señalado, una población de unos 7.000 habitantes. Sería, seguramente, el centro de salud urbano de menores dimensiones de Castilla y León. Y no sería lógico. Si lo ampliamos a la zona preurbana, tenemos un pequeño problema en el que yo le pido su ayuda. La ley de ordenación del territorio establece, aprobada, aprobada con sus votos, las dos leyes, establecen una pequeña dificultad para incorporar poblaciones rurales y urbanas. Yo le pediría que el sueño este de los justos, donde tienen ustedes esos proyectos y esas posiciones, lo intenten agilizar, que seguro que también en esto ayudaba. Señor Agudí, el consejero lo ha escuchado usted, perdón un momento, señor consejero. El consejero lo ha estado escuchando usted pacientemente. Entonces, ahora escuche usted al consejero, porque es lo que tiene que hacer. Señor San Vitorio y señor Ibáñez, no animen ustedes el debate más. Continuar, consejero. Por lo tanto, le estaba pidiendo que ayuden un poco también en términos de ordenación territorial, porque también le recuerdo que hay una posición compartida, y es que no se modifiquen los mapas sanitarios hasta que no culmine la ordenación territorial. Pero dicho eso, nosotros estamos estudiando este proyecto. Tal como usted lo formula, fíjese qué problema vamos a tener. El menor centro de salud urbano, 7.000 habitantes, y el mayor centro de salud rural, Segovia Rural, el equipo de atención primaria con más médicos, con más extensión geográfica y no con más población, naturalmente. Y eso es lo que estamos reformulando. Yo también, también nos hemos reunido con las selecciones de vecinos, yo me voy a reunir con ellos, les voy a consultar e informar de esta cuestión, y a partir de ahí construiremos en primer lugar el plan funcional y licitaremos el proyecto de construcción del nuevo centro de salud de Segovia 4 y probablemente con municipios del entorno para darle unas dimensiones adecuadas. Muchas gracias.